Caminando por la calle va 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 Yo le he pido llorando Yo le he pido llorando Que indicarte y sea feliz Y aunque yo fuera rabiendo Que indicarte y sea feliz Y aunque yo fuera rabiendo Yo le he pido llorando Que indicarte y sea feliz Todo se renuncia a nada Y hasta, y hasta tu nombre campeón Y hasta, y hasta tu nombre campeón 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 Y hasta tu nombre campeón